Ey gente, yo soy Jampi, estamos aquí de nuevo con otro freestyle Tengo tiempo sin subir, pero nada, estamos aquí Dice Yeah, ey Dice Ey, escucha bien Ey 12 de la noche, encerrado aquí en mi cuarto Ya no puedo dormir, tu recuerdo me tiene harto Me frutgo demasiado, esto es más feo que un infarto Mi pecho se comprime y se me quiebra la voz Los recuerdos más putos y el reloj marca las dos No quiero pensar negativo, por eso le pido a Dios Que me sane mi mente y que alivian el corazón Dice Ey Ya mucho yo he llorado por siempre darte razón Te di mis sentimientos, pero me dejaste como un cabrón Esperando a que tú cambiaras Cambiando muchas cosas solo para que me amaras Dejando de ser yo mismo para que no te marcharas Pero al fin y al cabo nada valió la pena Te fuiste con otro y me dejaste esta condena Tú con mariposas y yo llevo alcohol en mis venas Te prometí una vez que siempre te cuidaría Que sin importar el tiempo siempre te esperaría Pero pensar que seré igual bien lo costaría De mi parte tú te puedes marchar y ser feliz Ve y busca tu mundo ya que nunca fue aquí Marchate tranquila que nunca sabrás de mí Yo me quedo en el mundo que una vez ya te ofrecí Porque sin duda este lío ya nunca lo resolví Oye Esta salió porque tenía tiempo de no escribir música De no subir Pero nada estamos aquí de nuevo Y nos vamos helado Ya tú sabes este fue Jump ¡Gracias por ver!